La paz es la que va al fondo del corazón La que considera esa violencia que no se ve Y trabaja por la justicia Esta mañana cientos de feligreses y la sociedad civil organizada Se reunieron en diferentes puntos de la capital de Morelos Para comenzar la marcha por la paz Como lo anunció el obispo Ramón Castro Castro Este sábado desde las 7.30 de la mañana Cientos de personas entre sociedades civiles y religiosas Se reunieron en diferentes puntos de Cuernavaca Como lo son el Calvario, Niño Artillero y Puente Porfirio Díaz En pro de la paz Los casi 40.000 cuernavacenses Caminaron por el centro histórico Cantando y orando por la seguridad Para converger en las calles y avenidas aledañas Y unirse a la explanada de la Catedral de Cuernavaca Para escuchar el anuncio del líder católico de la entidad Las 110 parroquias aquí representadas Colegios, asociaciones religiosas y civiles Y personas de buena voluntad Que probablemente no profesan nuestra fe católica Pero están aquí para solidarizarse El obispo Ramón Castro Quien también realizó la caminata Aseguró que a pesar de un supuesto boicot Hacia la marcha Pidió a los niños y jóvenes Alejarse de las malas prácticas A los católicos y sociedad en general A conducirse con rectitud y armonía Ante la vida Y a participar en los próximos comicios A celebrarse este próximo 7 de junio En la situación sociocultural que hoy vivimos Es innegable que la cultura del encuentro Ha sido desplazada por la cultura del descarte No perdamos tiempo en la añoranza De que los tiempos pasados eran mejores Este es nuestro momento Sabemos que nuestra época se caracteriza Por un creciente individualismo Que va debilitando los vínculos comunitarios Esta cultura del descarte es favorecida No solo por los intereses económicos Con la dinámica de una riqueza Incluso ilícita Que daña a la comunidad Sino en muchos casos Por las ideologías y las formas de gobierno Con audio de Ángel Álvarez Para Morelos Habla Radio Roberto Martínez Armendariz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!